Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Góngora, esto es Antífona y el día de hoy hablaremos acerca de la Contrarreforma. La Contrarreforma fue la respuesta de la Iglesia Católica Romana al movimiento de reforma protestante iniciado por Martín Lutero en el año de 1517. ¿Qué motivó a la Contrarreforma? Para dar respuesta a esta pregunta, necesitamos analizar el contexto en el cual se encontraba la Iglesia en el siglo XVII. Para mediados de aquel siglo, la Iglesia Católica había perdido gran parte de su poder e influencia en Europa, debido principalmente a cuatro factores. El factor número uno era que reinos enteros como Inglaterra, Dinamarca y Suecia rompieron con la Iglesia Católica debido a intereses políticos, económicos y religiosos. La segunda razón era que el movimiento de reforma protestante afectó significativamente las arcas de la Iglesia Católica, ya que dejó de percibir recursos de los reinos protestantes. La tercera razón era que la gente ahora se encontraba más informada debido a la invención de la imprenta. A través de este artefacto, miles de documentos eran esparcidos por los cuatro ángulos del continente europeo, generando en las conciencias de las personas un criterio más amplio para tomar decisiones que les conveniesen a los príncipes y reyes de Europa, e incluso a la gente común. Y por último, la cuarta razón era que los intereses personales de reyes entraban en desacuerdo con Roma, como en el caso de Enrique VIII de Inglaterra. Ante tal panorama, el movimiento de contrarreforma se considera que dio inicio en el Concilio de Trento, que fue encabezado por el Papa Pablo III y se llevó a cabo entre los años de 1545 al año de 1563. En dicho concilio, se dieron reformas principalmente estructurales que tenían la intención de detener el avance del protestantismo en Europa. Entre las medidas más relevantes acordadas estaba restablecer la dignidad del Papa por medio de su fortalecimiento como figura de autoridad en la Iglesia. También la formación de ahorro para ayudar a los huérfanos, viudas y ancianos, así como promoción de la oración, confesión y evaluación de la conciencia por parte de los clérigos. Aunado a ello, uno de los grandes avances relacionados con el concilio fue la eliminación del pago de dinero por las indulgencias. Aunque los acuerdos anteriores demostraron un redireccionamiento hacia las prácticas piadosas del clero, en el mismo concilio permanecieron acuerdos que mantuvieron una franca incompatibilidad con la reforma de Lutero, entre ellos la reafirmación de los dogmas para la veneración de la Virgen María y de todos los santos de la Iglesia. Así como también se mantuvieron las doctrinas de la existencia del purgatorio. Pero quizá la más grande incompatibilidad con el movimiento protestante fue el rechazo a las principales doctrinas reformistas de Martín Lutero y Juan Calvino, como lo era la salvación únicamente por la fe y la supremacía de las escrituras por encima de la figura papal. Ya que, como se había mencionado con anterioridad en el concilio de Trento, se insistió en que la Iglesia Católica era la única que debía de interpretar las escrituras y reposicionaban al Papa como la máxima autoridad de la Iglesia Católica. Debido a la persistencia de la Iglesia Romana en los acuerdos anteriores y como era de esperarse, se mantuvo la rivalidad entre los reinos católicos y protestantes. La crisis entre ambas facciones se agudizó cuando los intereses personales de reyes partidarios de algún bando incitaron a la guerra. Generándose así, una de las más desastrosas guerras que han afectado al continente europeo, la Guerra de los Treinta Años, que inició en el año de 1618 y finalizó en el año de 1648. Dicha guerra confrontó a las más grandes potencias europeas en aquel siglo y es considerada por algunos historiadores como la verdadera Primera Guerra Mundial. El final de la contrarreforma se considera que fue en el año de 1648, justamente cuando terminó la Guerra de los Treinta Años con la Paz de Westphalia, que ponía fin a la más importante de las guerras de religión en Europa. Y con dicha paz de Westphalia, se dio inicio a la conformación de las naciones como las conocemos hoy en día. Gracias por haberme acompañado hasta el final. Aquí arriba te dejo otro video donde podrás encontrar más información relacionada con las 95 tesis. Escríbeme en los comentarios qué te pareció y también si quisieras saber más acerca de algún otro tema. No olvides suscribirte y te espero en el siguiente video. Hasta luego.